Y bueno, como ustedes conocen, la enfermedad de Crohn es una entidad crónica y progresiva, la cual, bueno, si no hacemos un diagnóstico oportuno, tenemos el desarrollo de complicaciones como estenoses, fístulas, abscesos que conllevan a una cirugía. Por otro lado, la colitis ulcerosa crónica idiopática también es una enfermedad crónica y progresiva que produce un daño mural y esto se ha visto porque existe un incremento en el espacio presacro por un mayor depósito de grasa, engrosamiento de la pared rectal, así como extracción de la grasa perirrectal. Dentro de la epidemiología que tenemos en nuestro país es este estudio Epimex, publicado hace cuatro años, en el cual se observa un incremento de la incidencia cuatro veces más para la enfermedad inflamatoria intestinal, con predominio de Cusi sobre la enfermedad de Crohn, y a la par también un incremento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo de 1.83 personas por cada 100 mil, para Cusi de 1.45 por 100 mil, y para Crohn mucho menos frecuente de 0.34 por 100 mil. En este estudio que se realizó a nivel nacional, se reclutaron niños, adultos y adultos mayores, en donde podemos observar un predominio franco de la Cusi sobre la enfermedad de Crohn. En este mismo estudio podemos observar que no hay un predominio en cuanto al sexo, en ningún grupo etario, ni en niños, ni en adultos, ni en adultos mayores, como ustedes pueden apreciar aquí, se afectan generalmente por igual ambos sexos. Y en cuanto a la localización de la enfermedad de Crohn, podemos ver que en los tres grupos etarios, hay un predominio de la enfermedad iliocolónica y de la localización también colónica. Sin embargo, es importante destacar que en población infantil o pediátrica, las manifestaciones del Crohn a nivel de tubo digestivo superior fueron mucho más frecuentes que en los adultos. En este mismo estudio podemos ver que alrededor de los pacientes que tienen refractoría del tratamiento, pues puede deberse a esterioria de dependencia en un 10 por ciento o una esterioria de resistencia en un 5 por ciento, o bien refractoría de tiopurina en un 5 por ciento o intolerancia en el 2.5 por ciento, siendo que alrededor del 70 por ciento de los niños se hospitalizan menos de una vez y que realmente se intervienen afortunadamente o son operados en muy baja proporción, solamente fue un paciente y dos para enfermedad de Crohn. En cuanto a los adultos, pues el comportamiento realmente es muy similar en cuanto a esterioria de dependencia y la esterioria de resistencia, un poquito discretamente más bajo que en los niños la esterioria de resistencia. Sin embargo, aquí la tasa de hospitalizaciones pues sí llega a ser un poco más alta en los adultos y también la realización de tratamiento quirúrgico, en CUSI alrededor del 3 por ciento y en Crohn en promedio del 20 por ciento. Y en el adulto mayor destaca pues que también ellos tienen menos esterioria de dependencia y menos esterioria de resistencia y bueno, se hospitalizan también mucho menos y también son menos operados tanto para CUSI o para enfermedad de Crohn. En cuanto a las manifestaciones exintestinales, pues las manifestaciones periféricas, ya sea tralgio o artritis, fueron las más frecuentes en este estudio. Podemos ver en este otro estudio que se realizó también en el país de la información de los servicios de salud que conjuntó el IMSS, el Issste, la Secretaría de Salud. En este estudio que se analizó del 2004 al 2015, podemos observar un incremento de los egresos hospitalarios, por ejemplo, dos veces en general para la enfermedad inflamatoria intestinal, las pensas de CUSI sobre la enfermedad de Crohn. Y esto se observó en un periodo de 11 años. Y aquí ustedes pueden ver en el mapa el predominio en azul más intenso, los estados que tienen más egresos hospitalarios, destacando estados del norte del país, del centro y del sur del país, como Veracruz. Desafortunadamente, también las desfunciones en este estudio incrementaron dos veces en un periodo de siete años y posteriormente disminuyeron. Y ustedes pueden ver que a expensas la gran mayoría de los pacientes que fallecen son por enfermedad de Crohn, que sobre CUSI, y esto puede deberse a un retraso en el diagnóstico de la enfermedad. En el mapa podemos observar los estados con naranja y rojo, los cuales tienen mayor mortalidad, destacando algunos países, perdón, unos estados del norte del país, pero muchos estados del sur o del sureste tienen altas tasas o muy alta frecuencia de mortalidad. En cuanto a este estudio que habla de la carga de la enfermedad y las tendencias del tratamiento, que fue un análisis puntual en el 2015, podemos también observar que, bueno, en realidad los pacientes también se hospitalizan de manera frecuente por enfermedad de Crohn y vean cómo la mortalidad también en este estudio de manera puntual se observó tanto en enfermedad de Crohn como para CUSI. Aquí se fue más frecuente en CUSI en este año particular. Podemos observar que entre los 20 a 50 años es el mayor grosor de los pacientes que son diagnosticados o atendidos tanto para enfermedad de Crohn como para CUSI. Y también en cuanto al grado de actividad al diagnóstico de la enfermedad, podemos observar que el 50% en Crohn es leve, 40% es moderado y 10% grave. Y para CUSI es la mitad leve, 31% moderado y el 17% grave. En este estudio que se publicó el año pasado, que es un estudio a nivel global, donde se observan las tendencias de hospitalización para enfermedad de Crohn y CUSI, fue una revisión sistemática. Podemos observar cómo se incluyeron, se analizaron 26 estudios de 35 países, en donde se observaron las tendencias temporales de las tasas de hospitalización. Y es muy importante observar que los países que ya tienen establecida la enfermedad como Norteamérica y Europa, realmente presentan tasas estables de hospitalización en los pacientes o tienen a ser menores. Sin embargo, en los países nuevamente industrializados como México, en donde hay un incremento en la incidencia, también se observa un incremento en las hospitalizaciones de alrededor de un 4.5%, siendo más para la enfermedad de Crohn, en un 8.3% que para CUSI. Y esto es a nivel global de los países nuevamente industrializados. En esta mapa les puedo condensar aquellos países en los cuales hay un aumento en la prevalencia. Y ustedes pueden ver aquí cómo Norteamérica, Europa y Australia, que son los que empezaron con mayores tasas de incidencia, pues obviamente ya acumulado tienen mayor prevalencia. Sin embargo, hay otros países en donde se está observando un incremento de la incidencia. Y aquí está México, Latinoamérica y muchos países de Asia. Y finalmente en África y en alguno que otro país en Medio Oriente, pues bueno, realmente apenas están haciendo los diagnósticos y todavía no se ve una tendencia epidemiológica como tal. Ya con esto, me permito concluir que, bueno, el panorama de la enfermedad de inflamatoria intestinal es que existe un aumento real en la incidencia y prevalencia, que este incremento pues se ha observado en los últimos años en nuestro país. Hay un predominio de Cusi sobre la enfermedad de Crohn y que también la carga de la enfermedad inflamatoria intestinal incrementó de manera sustancial en el 2015, destacando que, bueno, desafortunadamente tenemos también altas tasas o alta frecuencia de mortalidad, por ejemplo, en algunos estados, principalmente en el sureste, y bueno, que también los egresos hospitalarios han incrementado en los últimos 11 años. Y que, bueno, esto es relevante porque si no se hace un diagnóstico oportuno y estamos haciendo un tratamiento tardío, pues obviamente esto se verá reflejado con un incremento en cuanto a las tasas de hospitalizaciones y obviamente de cirugías y que afecten la calidad de vida de nuestros pacientes. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Como sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal incluye a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa crónica idiopática y en su fisiopatología o desarrollo interactúan diversos factores como son los inmunológicos, los genéticos y los ambientales. Con especial interés nos vamos a enfocar a los factores inmunológicos, donde se ha descrito que existe una alteración entre los mecanismos de regulación y los mecanismos efectores mediados por las células T, principalmente linfocitos T cooperadores tipo 1, TH17 y TH2. En este punto se pierde un equilibrio en la tolerancia inmunológica mediada por las células T reguladoras convencionales y las células T reguladoras tipo 1. En este contexto nosotros nos enfocamos a identificar marcadores inmunológicos en población mexicana. Los primeros que les voy a presentar son marcadores asociados con la actividad histológica intestinal. En este medimos la expresión de diversos genes que participan en la respuesta inmune y nata, que son los two-like receptors, en especial el TLR8, el 5 y el 9. Estos son receptores transmembranales, se encuentran en las células, en el interior de los endosomas y estos regulan la inflamación. Y lo que encontramos fue una asociación de la expresión de estos receptores con la actividad histológica. Entre menos receptor de TULAEK, 8, 5 o 9, existe una actividad menos agresiva de la enfermedad y por el contrario, cuando tenemos más expresión de este receptor, había una correlación con la actividad histológica severa. Y de esta forma podemos proponer como un marcador más específico de inflamación, el TLR8, el 9 y en especial el 5. También hicimos una detección de la interleucina 6 en mucosa de recto de estos pacientes, en pacientes con activos, remisión y controles, incluimos un control inflamatorio como un control positivo y encontramos una asociación con la actividad histológica. De igual forma, la interleucina 6 se va a encargar de regular el proceso inflamatorio intestinal y va a correlacionar con el grado de actividad histológica. Recientemente caracterizamos la interleucina 39 que comparte la subunidad P19 con la interleucina 23. Esta subunidad ha sido recientemente estudiada por los nuevos fármacos que se están diseñando contra la subunidad P19 que ustedes bien conocen y debido a esto nos interesó caracterizar ambas subunidades de la interleucina 39, las cuales incluyen la P19 y la EBI3. De esta forma, encontramos que la subunidad P19 en particular se expresa en forma incrementada en los pacientes con CUSI activo y en los pacientes con CRONA activo en comparación con los controles y los pacientes en remisión donde no se detectó esta subunidad. Y interesantemente, esta se correlacionó los niveles de RNA mensajero, la subunidad P19 con la actividad histológica. Y también se encontró aumentada su producción a nivel del infiltrado inflamatorio de los pacientes con CUSI activo en la zona de la submucosa. Como pueden ver, hubo significancia en comparación con el grupo con CRON y esto nos indica que nuestra población, el bloqueo de la subunidad P19 va a ser importante debido a que a nivel de proteína y a nivel de expresión genética existe un incremento de esta molécula a nivel de los infiltrados inflamatorios. Las células T y los macrófagos producen una gran cantidad de esta citosina proinflamatoria. Y debido a esto, pues nosotros proponemos también como un planco terapéutico la subunidad P19 y en particular la interleucina 39. También hicimos un análisis de diversas moléculas que regulan los procesos de remodelación tisular. Estas son las metaloproteinazas. Hay una molécula que se llama ENFRIN, es el CD147, es una glicoproteína transmembranal que se expresa principalmente en los linfocitos T reguladores activados, CD25-HI y ENFRIN positivo y esto va a inducir que los mifibroblastos, en especial miofibroblastos, produzcan citosinas o moléculas que se encargan de degradar el tejido. Estas son metaloproteinaza 23 y metaloproteinaza 10. En la enfermedad inflamatoria no sabíamos cómo se comportaba, esta molécula y la caracterizamos de igual forma con análisis de expresión genómica y encontramos que la molécula en especial de la metaloproteinaza 10 está asociada con la actividad histológica severa, es decir, que se va a sintetizar más metaloproteinaza 10 en los pacientes con CUSI activo y esto también es un posible marcador o blanco terapéutico para bloquear los procesos de daño tisular a nivel de la lámina propia en los pacientes con CUSI activo. Otros son los marcadores asociados con la respuesta al tratamiento y el curso clínico de la CUSI. Aquí, el doctor Yamamoto hizo un análisis de la evaluación de los anticuerpos nucleares con su asociación a la respuesta al tratamiento y la presencia de manifestaciones extraintestinales. Aquí se reencontró una positividad con los anticuerpos nucleares o los sanos en esteroides dependientes versus los no dependientes, es decir, que los esteroides dependientes tenían una mayor producción o positividad a estos autoanticuerpos. Además, estos anticuerpos se asociaron con las manifestaciones extraintestinales, en particular con uveitis, es decir, que los que tengan estos anticuerpos van a presentar principalmente esta manifestación extraintestinal. También, a través de un análisis del complejo mayor distocompatibilidad, en especial, el HLA-DRB1 con los alelos 01 y 016, se encontró que podrían ser marcadores de curso clínico y dependencia esteroides, ya que se encontró que los que tienen estos alelos, los pacientes en nuestra población, tienen un curso clínico inicial activo y después inactivo, es decir, que son alelos de protección. La detección de estos marcadores van a dirigir una medicina personalizada hacia la detección de alelos específicos en nuestra población. También se encontraron que los alelos del HDRB1, en especial el 04, está asociada con la dependencia esteroides. De esta forma, pueden ustedes predecir que pacientes van a tener este curso clínico de dependencia esteroides debido a la presencia de estos alelos. También, el HLDR se estudió como un marcador de extensión y proctocolectomía. El HLA, el alelo 0101 del DRB, está asociado con una manifestación de la enfermedad más extensa, es decir, de una presencia de pancolitis y también el HLDRA, el 0102 y 0101, se asociaron con la necesidad de proctocolectomía en los pacientes mexicanos. También analizamos unos receptores que son los PPR-Gamas o receptores activados por proliferadores de peroxisomas. Ellos se involucran en el proceso de eliminación de estrés oxidativo y entre más inflamación va a haber menos expresión de estos receptores de protección y la disminución de su expresión va a conferir un riesgo mayor a presentar una actividad severa de UCI. Así, también se encontró que un aumento en la expresión del PPR-Alfa en pacientes con monoterapia 5-aminosalicilatos en comparación con aquellos con la terapia combinada va a ser un mecanismo de protección ante el daño producido por el estrés oxidativo derivado de la inflamación a nivel intestinal. El aumento de su expresión se asoció como un factor protector y un curso clínico benigno, es decir, que los pacientes que tuvieran la expresión de este gen más elevada van a tener un curso clínico menos agresivo. También se analizaron polimorfismos de interleucina 1 que es una interleucina proinflamatoria se produce principalmente por células de estirpe inflamatoria como son los macrófagos las células dendríticas y ellas van a producir grandes cantidades de TNFL-Alfa. En un estudio en 200 pacientes mexicanos con CUSI se encontró una relación entre estos polimorfismos con la dependencia al uso de esteroides. Estos son el RNGGG RC359 bueno, aquí se los pongo y en general estos genotipos en población mexicana deben ser empleados como marcadores de dependencia a esteroides. También se hizo un análisis de quimiocinas donde analizamos XL8 o interleucina 8 que es una potente molécula quimiotática es decir que va a inducir migración de células en periferia hacia el sitio donde está el daño esta se encontró asociada a sus niveles de expresión con la presencia de manifestaciones extraintestinales es decir que va a generar una inflamación sistémica alterando la inflamación en otros órganos. También interleucina 18 se propone que podría ser utilizada con un marcador potencial para producir el uso de esteroides en pacientes con CUSI los que tenían mayores niveles de interleucina 18 respondían mejor a la terapia con los esteroides también una interleucina reguladora se analizó no sólo moléculas proinflamatorias sino también el estudio de qué pasa con los mecanismos de regulación y de supresión de la respuesta inmune se hizo a través del análisis de expresión génica de interleucina 37 donde se encontró que el fenotipo donde más se producen los pacientes con Crohn donde hay un curso clínico menos agresivo en comparación con los pacientes con CUSI se analizó esta producción de esta citocina en diferentes estirpes como son por citometría de flujo en células B en monocitos y en células NK interesantemente esta correlación no de igual forma en una mayor producción en los fenotipos menos agresivos de pacientes con Crohn y la alta expresión del gen de interleucina 37 se encontró asociada con un curso clínico menos agresivo caracterizado por un curso inicialmente activo con remisión clínica prolongada mayor de cinco años es decir que los pacientes que tengan mayor producción de interleucina 37 van a tener posibilidades de mantener una remisión prolongada por más de cinco años entonces de esta forma se propone interleucina 37 como un predictor del curso clínico en pacientes con CUSI los altos niveles de esta molécula se asociaron con un curso clínico menos agresivo y con los que tuvieron una producción mayor con una producción menor con un curso clínico más agresivo bueno aquí también está la correlación o la detección a nivel de proteína lo cual indica que esta puede ser modulada o amplificada a través de un vector para inducir un mecanismo de regulación y supresión de la respuesta inmune en pacientes con COVID se analizó esta molécula y al aumentar su expresión se encontró que favorecía una disminución de la producción de la tormenta de citocinas entonces yo creo que esta es una molécula que puede ser utilizada como un futuro blanco terapéutico en esta diapositiva les condenso los resultados de todo el análisis de las vías inmunorreguladoras en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal donde en general se ha detectado que los pacientes con CUSI tienen una mayor producción de células defectoras como son las TH1 las TH2 y las TH17 pero una menor producción de células T reguladoras así como de B reguladoras lo cual indica que hay una pérdida de la tolerancia inmunológica y esto desvía la respuesta proinflamatoria a un estado inflamatorio crónico en esta tabla que está en su libro que les van a proporcionar es un resumen o un condensado de las citocinas inmunorreguladoras como futuros blancos terapéuticos estas moléculas las hemos analizado en pacientes mexicanos donde incluimos que la familia interleucina 10 la interleucina 35 la interleucina 37 38 y las proteínas top BTG que son proteínas antiproliferativas pueden ser usadas como futuros blancos terapéuticos también recientemente hicimos un análisis por transcriptómica de los marcadores asociados con diferentes vías en el tejido intestinal asociadas a diferentes desenlaces clínicos algunas moléculas como son el IRGM que participan en el estrés de retículo endoplásmico y sobre todo en la autofagia se encontró que su mayor expresión va a estar asociado con un curso clínico con una mejor respuesta a tratamiento con 5-aminosalicilatos algunos se asociaron con la remisión histológica por ejemplo FOXO4 que es una molécula inhibitoria algunas moléculas del metabolismo de carbohidratos como son las aldolasas aldo B se encontró que entre mayores niveles de esta expresión va a haber un curso clínico en remisión con más de 5 años y así bueno analizamos diversas moléculas que tienen que ver con el transporte de solutos el estrés oxidativo la respuesta inmune y así diversas moléculas identificando que hay un desequilibrio en estas vías principalmente en pacientes con CUSI también se han propuesto diversos marcadores serológicos que no son tan específicos y en nuestra población se han encontrado que algunos por ejemplo como los anti-OMP de Ecoli van a tener una asociación con un patrón fistulizante localización iliocolónica y una falta de respuesta a tratamiento convencional también los anticuerpos como los ASCA se han asociado con una localización ileal una enfermedad perianal un patrón fistulizante sin estenosis y una necesidad de no requerir la cirugía también algunos con el desarrollo de enfermedad de Crohn en reservorio ileal en pacientes con CUSI y así como para intentar encontrar algún marcador que nos pueda permitir diferenciar entre CUSI y en enfermedad de Crohn sin embargo estos no han tenido alta especificidad y no en cambio los análisis de expresión génica sí son más específicos ya que tienen un análisis riguroso a nivel del tema de cómo se cuantifican y se hace el análisis estadístico para poder terminar su correlación y bueno con esto concluimos que las futuras terapias deben estar dirigidas a empatar el fenotipo patogénico en particular o específico de la enfermedad en los pacientes de forma individualizada evaluar los diferentes fenotipos inmunológicos genéticos y serológicos para que cada paciente permita tener una evaluación más exacta del pronóstico de la enfermedad así como un uso de las terapias específicas para antagonizar o amplificar mediadores inflamatorios específicos este es como un patrón hacia donde vamos hacia un abordaje personalizado basados en los diferentes mecanismos y fenotipos con la nueva desarrollo de terapias moléculas anti-TNF anti-IL2 C23 DGF-Beta también se deben considerar lo que les mencionaba de los fenotipos inmunológicos particulares en cada población así como los predictores o marcadores de respuesta al tratamiento y de esta forma aunque la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal sigue siendo desconocida y como ya se mencionó en las dos charlas previas sabemos que existen factores necesarios para su desarrollo se ha postulado que en individuos que tienen una genética que los hace susceptibles existe una comunicación o un equilibrio anormal entre la microbiota intestinal y el sistema inmune lo que origina una inflamación crónica y esto es desencadenado por factores ambientales que no hemos caracterizado pero que probablemente están relacionados con cambios en el estilo de la vida y la dieta y por qué decimos esto porque la enfermedad inflamatoria como se ha mencionado previamente era poco frecuente hasta aproximadamente mediados del siglo pasado cuando comienza a observarse un aumento considerable de su incidencia en países occidentales pero curiosamente unas décadas más tarde en los 90 empieza a observarse también un aumento de la incidencia en países donde la enfermedad era rara que son los países recientemente industrializados de Latinoamérica y Asia esto refleja realmente una occidentalización de estas sociedades porque ocurre en paralelo con la adopción de un estilo de vida más bien occidental por lo tanto el aumento de la incidencia que ha ocurrido en un periodo de tiempo relativamente corto no lo podemos explicar únicamente por cambios genéticos porque esto requeriría muchos años por lo que cabe pensar que estos factores ambientales no solamente son contribuyentes necesarios para desarrollar la enfermedad sino que son los principales responsables de estos cambios en su epidemiología y curiosamente muchas de las características que determinan un estilo de vida moderno o occidental se pueden relacionar con alteraciones en la microbiota intestinal ya que algunos de estos incluyen la disminución de las infecciones parasitarias ahora nos exponemos menos a los microbios e incluso ha aumentado el uso de antibióticos de forma más discriminada existe evidencia clínica y experimental que apoya la asociación de la microbiota intestinal y la enfermedad inflamatoria por ejemplo en los modelos de animales libres de gérmenes o germ free se ha observado que intentar inducir una inflamación intestinal es muy difícil y al contrario cuando a estos animales libres de gérmenes se les hace transplantes de microbiota intestinal entonces sí que somos capaces de inducir inflamación a nivel de laboratorio también sabemos que muchos de los polimorfismos genéticos que ya se mencionaron también previamente que están asociados al riesgo de la enfermedad también se ven implicados en la respuesta a vías de reconocimiento de péptidos bacterianos y la eliminación no únicamente de bacterias sino también de hongos por otro lado los pacientes con enfermedad inflamatoria como lo comentaron previamente producen anticuerpos y algunos de esos anticuerpos en suero van dirigidos contra estructuras microbianas como son los ASCAS en la enfermedad de Crohn se ha identificado también que o mejor dicho se ha observado ya hace más de 20 años que es necesario que haya un contacto con el contenido luminal intestinal y la mucosa para que haya perdón para que haya inflamación y esto se vio en pacientes que se operaban y que se hacían una derivación fecal para tratar la recurrencia en la enfermedad de Crohn y posteriormente estos pacientes que habían entrado en una remisión había una residiva universal luego de restituir el tránsito fecal lo cual nos indica que tiene que haber un contacto íntimo con el contenido microbiano del intestino y por último sabemos que pacientes con reservoritis en algunos casos el uso de antibióticos puede ser eficaz y todo esto nos señala que hay una asociación entre los microbios y la inflamatoria entonces sabemos que hay una los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen una disbiosis es un poco difícil definir disbiosis porque también es difícil definir qué es la eubiosis porque esto va a variar dependiendo de la población que estemos estudiando pero lo que se ha visto y que se ha estudiado repetidamente pacientes con inflamatoria es que la disbiosis de estos pacientes se caracteriza por una disminución en la diversidad y un cambio en el equilibrio entre microorganismos considerados beneficiosos y microorganismos potencialmente patógenos o patobiontes con una disminución de ciertas especies y una sobre representación de otras pero no únicamente es a nivel de las bacterias sino también los pacientes con inflamatoria presentan cambios en los otros componentes de la microbiota intestinal como lo son los hongos y los bacteriófagos en términos generales esta disbiosis lo que se ha visto es disminución de firmicutes que son bacterias que se han asociado sobre todo a producción de ácidos grasos de cadena corta como lo son fecalibacterium ruminococcus roseburia hay una disminución en la estabilidad temporal a lo que se refiere es que si nosotros seguimos a los pacientes en el tiempo la microbiota en la población sana tiende a ser bastante estable y bastante similar y en estos pacientes cambia mucho entonces a eso nos referimos a la estabilidad y estos pacientes también tienen un aumento de bacterias patobiontas como lo son las E. coli adherentes invasivas que son parte de las proteobacterias así como un aumento de bacterias productoras de sulfato entonces lo que siempre nos preguntamos es que es primero el huevo o la gallina es decir es primero la disbiosis y esta es la causa de la enfermedad o nos encontramos a que un paciente que tiene una respuesta inflamatoria la inflamación es la que causa la disbiosis realmente no se ha podido contestar del todo probablemente es un poco ambas ya que ahora se están haciendo estudios en población en niños que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad y se está intentando determinar si esta disbiosis ya está precediendo al desarrollo de la inflamación hay un estudio del 2014 que no lo he incluido por temas de tiempo pero este estudio no pudo identificar un factor bacteriano hizo un índice pero realmente no pudo identificar la presencia de disbiosis justo antes del diagnóstico en pacientes con Crohn pero bueno habrá que ver lo que sale en estos estudios que son poblacionales en población de riesgo vale entonces la disbiosis se ha definido mejor y de forma repetida en la enfermedad de Crohn más que en la colitis ulcerosa y también se ha visto que los pacientes van a presentar una composición de la microbiota que va a variar dependiendo de la localización de la enfermedad si es a nivel del ilion o si es a nivel del colon entonces se hizo un estudio que a la fecha es el más grande un estudio longitudinal muy grande hace unos cuatro años en pacientes con enfermedad inflamatoria y controles sanos que se recogieron muestras de microbiota cada tres meses entonces teníamos muestras de cada sujeto entre una y diez muestras del estudio que es el estudio más grande hasta la fecha y lo que se observó es que dependiendo del fenotipo de la enfermedad había una mayor diferencia entre los sanos en comparación con los pacientes con la enfermedad aquí podemos ver que los pacientes que tienen una enfermedad de Crohn con localización ileal tenían una menor diversidad comparado con los controles sanos pero también comparado con los pacientes con Crohn de colon o con colitis ulcerosa y no únicamente eso también se observó que los autores definieron como un plano sano basado en las muestras de los pacientes sanos y se dieron cuenta que durante el seguimiento longitudinal los pacientes con enfermedad de Crohn ileal especialmente los resecados que tiene lógica pero también los que no tenían una resección se alejaban más de este plano sano que los pacientes con un Crohn de colon o los pacientes con colitis y no solamente esto también la variación entre muestras que lo podemos ver en este cuadro de acá la variación de muestras a lo que se refiere es que en el tiempo un sujeto con su misma muestra tendría que variar menos a lo que hablaba de la variabilidad temporal y se vio que los pacientes con Crohn de ileal resecados y no resecados presentaban mayores índices de distancia eso quiere decir que sus muestras a lo largo del tiempo eran diferentes entre sí y esto no se vio tan marcadamente en los otros grupos de pacientes en la enfermedad de Crohn un escenario atrayente para el estudio de la microbiota son aquellos pacientes que se les hace una resección ileocecal y entran en una remisión quirúrgica de la enfermedad y era un poco lo que les comentaba previamente estudios de hace más de 20 años encontraron que pacientes que se les derivaba el tránsito pues se encontraban en remisión de la enfermedad entonces se ha intentado detectar cambios que pudieran contribuir a la progresión en este grupo de pacientes y lo que se ha encontrado es que los pacientes presentan antes de la cirugía una disminución de la diversidad que ya era bueno que ya la podíamos inferir antes de que les operaran a nivel de la mucosa ileal con una reducción de especies productoras de butirato y que después de la cirugía seguían siendo menos diversos que los controles sanos pero aumentaba la diversidad o sea que hay un componente de inflamación y seguramente de éstasis porque sabemos que a nivel ileocecal tenemos la válvula y entonces ese éstasis de las heces seguro que contribuye a que haya estos cambios en la diversidad pero no únicamente eso se vio que los pacientes en estos estudios que vemos las referencias a los seis meses los pacientes que iban a estar en remisión presentaban una microbiota antes de la cirugía que era más diversa más estable y más parecida a los controles sanos o sea que nos predice si estos pacientes van a estar en remisión o no y en cuanto a la recurrencia se ha encontrado que aquellos pacientes que presentaban de forma posquirúrgica una recolonización de fusobacteria que es una bacteria potencialmente patógena esto se asociaba a una recurrencia precoz a los seis meses de seis meses a un año y aquellos pacientes que presentaban una E. coli adherente invasiva también presentaban una mayor proporción de recurrencia a diferencia de esto los pacientes que tenían niveles de las bacterias productoras de butirato fecal y bacterium prognis y bacteroides que fueran más bajos también predecían que los pacientes se iban a recurrir y aquellos que tenían más altos se iban a encontrar en remisión entonces podemos ver que las bacterias también a nivel de la resección iliosecal nos van a hablar acerca de remisión o recurrencia en cuanto a la colitis ulcerosa ha sido un poco menos caracterizada la disbiosis pero lo que se ha visto es que la actividad de la enfermedad y el tiempo en remisión va a afectar a la microbiota aquí se ven cosas similares al crónomo aunque no exactamente iguales hay una disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta pero se ha encontrado que antes de que el paciente desarrolle una enfermedad clínica incluso hasta un año antes los pacientes ya tienen una disminución de estas bacterias o sea que en este caso pareciera que precediera al menos la clínica de los pacientes esta disminución en la diversidad también se ha visto no únicamente en las biopsias intestinales con inflamación pero también en aquellas áreas que no tienen inflamación y por último hay una disminución en la diversidad y una inestabilidad temporal en pacientes que se encuentran con remisión clínica incluso un año después por lo tanto podemos ver cómo la colitis ulcerosa a pesar de que el paciente se encuentre con una enfermedad entre comillas inactiva la disbiosis puede persistir y lo que vemos en estos pacientes básicamente es que tienen una disminución de bacterias productoras de ácidos grasos como fecalibacterium la quermancia que es una bacteria que es productora de moco y que tiene que ver con la integridad del moco también coprococo roseburia y también estudios han encontrado que hay un aumento en bacterias potencialmente patobiontas como la fusobacterium estas especies que están relacionadas con el desarrollo de cáncer colorectal y también en menor medida que en Crohn la presencia de Escherichia coli entonces nosotros encontramos nosotros hicimos un estudio en pacientes en diferentes momentos de actividad y remisión incluimos pacientes con una remisión de más de cinco años completa profunda tanto histológica como clínica y por calprotectina y lo que encontramos era que los pacientes que tenían una remisión larga su microbiota se parecía más a los controles sanos que aquellos pacientes que se encontraban en actividad que podemos verlo aquí aquí podemos ver la diversidad por el índice de CAO vemos que los pacientes con colitis con actividad en ese momento o que se encontraban en una remisión menor a un año presentaban una diversidad menor que los controles sanos en azul pero que también sus contrapartes en remisión larga y eso no únicamente en la diversidad alfa sino también la diversidad beta que lo que ve era un poco lo que les mencionaba que tanto se parecía una muestra con la otra podemos ver que los controles sanos y los pacientes con colitis de larga de larga remisión las muestras tienden a agruparse aquí lo que vemos cada uno de esos círculos es una muestra de un paciente y mientras más juntas están quiere decir que se parecen más y aquí podemos ver claramente que hay una tendencia a que se agrupen de un lado los controles sanos y las remisiones largas y en cambio a la izquierda parecen agruparse más los pacientes que tienen una remisión más corta o que se encuentran en brote todo y que podemos ver muestras de pacientes con colitis de larga remisión que también se van un poco a la izquierda con lo cual también podemos inferir que la microbiota se recupera pero no del todo y a nivel de especie nosotros encontramos que los controles sanos y los pacientes con colitis en remisión larga tenían un aumento en la abundancia de bacterias beneficiosas como les comentaba previamente a kermancia especies de ruminococos y coprococos que son bacterias que forman ácidos grasos de cadena corta por el contrario los pacientes en remisión corta y en brote tenían una mayor abundancia de patobiontas como lo son estreptococos y preptoestreptococos aquí en este en este mapa de calor lo que vemos es mientras más azul es el color nos indica que hay una mayor abundancia y mientras más clarito es que hay menor abundancia de esas bacterias vale pero no únicamente eso nosotros seguimos a los pacientes que estaban en remisión larga y en remisión corta durante dos años y encontramos que aquellos que al momento basal del seguimiento presentaban la kermancia musinífila en sus muestras independientemente de que fueran del grupo de remisión larga o de remisión corta el hecho de tener a kermancia disminuía la probabilidad de que tuvieran un brote a los dos años y esto fue significativo vale estos resultados también se han visto en otros estudios hay un estudio que lo que evaluó fue la presencia de a kermancia esta bacteria que les comento a nivel de la mucosa del colon y en la capa de moco y lo que vio era que los pacientes que tenían una colitis en remisión tenían una mayor abundancia tanto los colitis en remisión como los controles sanos si se comparaba con los pacientes con colitis ulcerosa activa que fue algo similar a lo que encontramos nosotros y no únicamente eso sino que correlacionaba con una mayor carga inflamatoria a nivel histológico la ausencia de esta bacteria y también en otro estudio que hicimos nuestro grupo encontramos que el fecalibacterium prausnitsi que es un firmicutes en pacientes con colitis ulcerosa su abundancia se correlacionaba con la probabilidad de encontrarse remisión al año y también los pacientes que estaban en remisión se veía como al paso de los meses iban presentando un aumento en la abundancia de esta bacteria hasta llegar a niveles comparados con los controles sanos si se mantenía la remisión por último nada más comentar un poco los efectos del tratamiento sobre la microbiota no voy a hablar de los amino salicilatos que claramente tienen que ver con la microbiota pero vamos a hablar sobre los biológicos y lo que se ha visto es que los tratamientos van a inducir cambios directamente sobre la microbiota pero también cambios secundarios a la disminución del estado inflamatorio de la mucosa y en términos muy general lo que se ha visto es que los pacientes que responden a los antitnf van a tener un aumento en la diversidad y en la riqueza van a tener un aumento de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta y aquellos que van a tener una respuesta y también una eficacia prolongada a infliximab ha encontrado que estos pacientes tienen un aumento en estas especies que son beneficiosas la lagnospiracea y la blautia así como fecalibacterium prausnitz y no sólo eso sino también una disminución de las bacterias patobiontas y esto se ha visto también en estudios con ustekinumab y con vedolizumab se ha visto que los pacientes que van a responder a la semana 14 van a tener un aumento de la diversidad a nivel basal en comparación con los pacientes que no la tienen pero esto sólo en Crohn y no en colitis ulcerosa entonces para finalizar los mejasajes para casa sabemos que hay un desequilibrio de la microbiota intestinal inflamatoria y que los principales cambios que definen esta disbiosis va a ser una disminución en la diversidad una menor estabilidad temporal y una sobreexpresión o infrarrepresentación de ciertas especies a fecha actual no hemos podido establecer una relación causal directa con el desarrollo de la enfermedad y la disbiosis pero probablemente ambas cosas tengan un papel en la enfermedad de Crohn ciertamente la composición de la microbiota intestinal se va a ver afectada dependiendo de la localización de la enfermedad pero en el caso de la colitis vemos que la actividad y la duración de la remisión la van a afectar también directamente y la composición de la microbiota intestinal podría ser un marcador de respuesta al tratamiento y nos podría ayudar a elaborar una estrategia terapéutica personalista de la mentira o o Gracias.